... Reiteramos, hoy cierro las listas para las PASOS y allí se definen los candidatos que van a ir posteriormente a las generales del mes de octubre. Las PASOS son en agosto. ¿Cómo lo ve, Intendente? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Intendente, ¿usted está trabajando ya en la campaña? Ya, por supuesto, ya hace rato. En realidad, yo he trabajado desde el momento que asumí. No me cuesta tanto porque, no sé, yo hace campaña tres meses antes de la elección, o sea, al territorio nunca lo abandoné. En el momento que asumí, seguí haciendo reuniones con la gente, con la familia, almorzar un día con la invitación, ir a la noche en algún lugar, a escucharlo a algún vecino porque tenía problemas de limpieza, de luz. Así que hoy estamos en campaña para hacerle recordar a la gente que el día 13 de agosto, ahí están las PASOS, y que nos tienen que dar una más. ¿Yetlin va primero? Usted dice que ya él iba primero, segundo, la mujer de Darío Montero, Gladys. Hablaban de Tobias Álvarez. Tres de Tobias Álvarez. Y hablaban de Sandra Mendoza. Bueno, esa fue la que se vino tirando en Radio Pasillo, la que todos escuchábamos que íbamos, pero bueno, oficialmente... Bueno, la pregunta sería, la pregunta sería, ¿cómo trabajan los intendentes en la campaña? Bueno, esta campaña se la está municipalizando. En realidad, lo que terminamos haciendo algo de obra o midiendo bien, digamos, en las encuestas, fueron los intendentes. Esta nueva camada de intendentes que asumió en el 2015, ninguno está midiendo abajo del 60% en todas las encuestas. ¿Cómo fue? Ningún intendente hoy de la línea justicialista, en la cual estamos que somos 15, ninguno está midiendo abajo del 60%. Ninguno está midiendo del 60%. De ahí para arriba están midiendo todo. O sea que esta es una campaña que hoy va a ser municipalizada, donde los intendentes pudimos mostrar a la sociedad, sin no tener grandes obras, que le hemos cambiado la vista al pueblo en cada lugar que vivimos. Yo en Lule, hablando prácticamente de Lule, es una ciudad hoy limpia, iluminada, con espacios públicos que la gente puede ir, creamos la policía municipal. La otra ya estuve entregando dos patrulleros, cuatro motos, y tenemos dos, tres obras a nivel nacional, eso sí. Pero el gran cambio en lo que hoy la sociedad vio en Lule es una ciudad vistosa, limpia, segura, iluminada. Y ese es el mayor logro que uno ha tenido y en función de eso estamos mirando el futuro y estamos haciendo la campaña y es donde nos acompaña a la gente. La gente no quiere volver atrás, la gente no quiere volver al pasado y no lo va a volver. Y yo creo que en esta campaña, en esta campaña, la gente más que al candidato de la lista lo va a apoyar al intendente, el cual le está dando respuesta hace un año y ocho meses. ¿Lo van a apoyar a usted? Así es. Entonces usted naturalmente, por lo que me dice, ya está en la reacción de intendente. Así es. Yo estoy haciendo, este es el trampolín hacia el futuro. Entonces acá fue muy claro, yo soy claro para hablar, no hablo en potencial. Siempre cuando digo, me apoyan a mí, apoyamos a la lista, lo apoyamos a Manzur y me apoyan a mí para el futuro. Y seguimos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Les gusta lo que estamos haciendo? Sí, entonces lo estamos haciendo casa por casa, familia por familia, reuniones grandes, ya hicimos dos o tres reuniones grandes, de 1.500 personas cada una, con un apoyo total. Creo que vamos bien localmente, esta municipalización de lo que viene en las elecciones. Entonces usted lo va a invitar a los vecinos que miren su gestión y que lo voten al candidato del PJ. Ah, así es. Esa va a ser mi postura y ahí lo estamos diciendo, lo estamos diciendo ya desde que sabíamos que este año era una elección, que había elecciones de medio término, digamos, de cambio de diputado, ya lo veníamos hablando y lo veníamos hablando de esa forma, porque en realidad, esa primera elección mía yo tengo que llevar, yo soy el responsable de lo que pasa en doble. Claro. Yo soy, o sea, que si yo soy el responsable, tienen que apoyar a mí. Y eso es lo que estoy diciendo la gente. Pero no porque me apoyen a mí, sino miremos lo que venimos haciendo. Yo, en este caso, no lo estoy pidiendo bien como un favor, pero miremos el futuro. Miremos dónde venimos, miremos cómo estamos, porque a ver, ¿qué pasa en esto, Germán? A nivel nacional y lo que yo estoy viendo, y le digo a la gente. Este gobierno habla de la herencia recibida y que vamos a ser el primer mundo, no sé cuándo, y el presente. Nadie habla del presente. Veamos cualquier programa de televisión político, ¿qué hacemos con la gente hoy? Y yo estoy haciendo eso por la gente, el hoy. No estoy diciendo que ser el mejor lunes mañana, ni me quejé lo que recibí. Dije, no andan los caminos de la oración, hay que arreglar. Había gente que no trabajaba, hay que ir a trabajar. No hay foco en la calle, no dejen si no lo han puesto, lo pongamos. Y la gente vio que yo lo hice. Esa es la política. ¿Es imaginario popular que los planes no trabajan, en su municipalidad trabajan? Hay un dicho que dice, no es culpa de Chancho, sino quien le da de comer. Yo hablé con todos y hoy están trabajando. Y si ganaba muy poco, algunos les daré un adicional para los trabajos, pero estoy, lo hablé a todos. Me tomé el trabajo de hablarlo. No le digo que todos, pero si había 100, 80 trabajan. Por ahí tengo, pero antes era 10 contra el 90. Esto tiene que ver con la persona que ejerce el poder, cómo lo ejerce y cómo transmití tus ideas. Yo soy una persona que estoy todos los días en la calle, me siento en el bar, yo me siento en un bar y hago cuenta que es mi oficina. Lo recibo a todos. La gente que va recogiendo la basura, el otro día estaba en el bar, se bajan, ven y pasa, le digo, pasa al bar, tomate un camión, dos minutos que es el camión. ¿Qué querés? No tenemos ropa. Bueno, ya vas a tener la ropa. Esa persona trabaja contenta, feliz, porque no solo es el dinero en esto. También hay que sentir lo que la persona es útil. Porque si bien el dinero ayuda, pero también hay que decirle que el ambiente de tu trabajo y quien está atrás tuyo te aprecia, te quiere, te valora. Y esa es una parte. Yo tengo una experiencia en esto, porque tengo años de trabajo en la calle, no me sacó de gestionar. Y eso es el éxito de Lule. Y en eso estamos, en eso vamos a seguir, en eso vamos a insistir, vamos a seguir adelante. ¿Con el consejo cómo se lleva? Bien, perfectamente bien. La última vez para el año pasado, cuando tuvimos que votar el nuevo presidente, la gente de Cambiemos votó para mí. Digo, quiero que lo vote. ¿Por qué? Porque esa famosa grieta que habla, que Lule necesite. Yo lo senté a los dos de Cambiemos. Le digo, muchachos, ¿tienen alguna ambición? ¿Qué necesitan ustedes? Sí, listo. Este intendente va a estar a la paz. Por supuesto, algunos empates del comienzo. Lo terminan entendiendo. Que esto tenemos aquí todos juntos. La grieta, la arma, porque bueno, nadie quiere ceder, nadie quiere ceder. Entonces, bueno, siempre vamos a estar así. Pero bueno, yo en Lule hago lo que siento, lo que me siento capaz de hacer y bueno, creo que no me va mal y la encuesta no me lo dice. Gracias, gracias por venir. No, gracias a vos. Bien. Hacemos una pausa, ya volvemos para hablar con más candidatos y también vamos a hablar con, vamos a presentar a Gabriela Canibar y a Vanessa El Mundo sobre lo que vieron en Europa. En unos minutos, ya volvemos. ¡Gracias!